El impulso al desarrollo rural de Sonora con trabajo fuerte a favor de las organizaciones del sector social debe ser permanente, constante. Por ello, su gobierno está siempre pendiente a sus necesidades y este año los pequeños productores recibirán la derrama de 2.000 millones de pesos, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al firmar un convenio de colaboración con Financiera Rural. Acompañado de Gustavo Adolfo Medino Juárez, director general de Financiera Rural, y Héctor Ortiz Iscomani, secretario de Zagarpa, el mandatario estatal explicó que con la firma del convenio se unen esfuerzos para elevar la productividad del sector rural y mejorar el nivel de vida en esa población, con énfasis en el impulso a proyectos de pequeños productores. El gobernador Padrés celebró que con la firma de convenio se amplía el actual esquema de financiamiento con el apoyo a la formación, diseño y respaldo a más proyectos productivos. Con esta herramienta de trabajo, continuó, se fijan las bases y se establece el marco general de actuación para elevar la productividad del campo sonorense. En la actual Administración Federal se han financiado 95.000 millones de pesos, 8.000 de ellos tan solo en 2011, lo que es una muestra del compromiso del presidente Calderón con el campo mexicano. Sin duda este es el espíritu y la actitud que hoy debemos tener todos los mexicanos. No solo la unidad, sino el trabajo fecundo de ese trabajo que todo lo vence. Compartimos el desafío y la responsabilidad de completar muchas tareas aún pendientes para propiciar en México y Sonora un entorno favorable para una mejor calidad de vida para todos. Por mi parte ofrezco seguir colaborando, tal como lo he venido haciendo hasta ahora, por el bienestar de todos y cada uno de los sonorenses. Por ello los convoco pues a que sumemos esfuerzos en la transformación de un nuevo Sonora más competitivo, un Sonora renovado, un Sonora ganador. La firma de este convenio sin duda alguna se va a convertir en empleos, se va a convertir en proyectos reales que van a seguir impulsando el crecimiento de Sonora.